¡Acción! En este tipo de anuncios pues siempre sale contento con lo que desde el final de la mitad. Muy bien, me da un poquito de vergüenza quizás por la expectación que se crea alrededor. La verdad que estoy muy a gusto, venís gente muy simpática. Me lo he pasado pipa la verdad, me han hecho correr un poquito, pero me lo he pasado muy bien, son gente muy simpática. No. 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 No.